El señor Intendente Municipal, el año pasado, oyendo un poco nuestros pedidos, fuimos justamente con Ale Murphy y la gente que está en Cáritas, del barrio, a buscar ayuda a la Municipalidad, porque en ese momento no nos llegaba el dinero para terminar el barrio de Cáritas. Entonces, la Municipalidad en ese momento nos concedió un préstamo de 50.000 pesos, que lo usamos en ese momento para la pintura de las casas del barrio de Cáritas, cuando llegó el dinero de Buenos Aires, de Cáritas, hicimos la devolución a la Municipalidad, pero ya antes de devolverlo, el señor Intendente, junto a su equipo de trabajo, nos volvió a donar ese dinero para que lo usáramos para el centro parroquial que estamos construyendo, vieron allá en Iflinger, en el Boulevard Fauda y Piedras, un lugar que usaremos para los colegios, para la parroquia. Así que, bueno, yo quiero agradecerle al señor Intendente, quería aprovechar esta oportunidad, este acto, para agradecerle por esos 50.000 pesos que ahora ya se hacen efectivos, ya los tenemos en la cuenta bancaria para poder gastarlos ahora en bien del centro parroquial, con los que vamos a lograr las aberturas para ese centro y seguir construyendo ese lugar. Y bueno, agradecerle al Intendente, agradecerle a toda la gente del gabinete que tan generosamente nos acompaña con obras concretas, en este caso, con el dinero para que podamos dar ese paso y cerrar el centro parroquial. Muchas gracias, le vamos a dar un fuerte aplauso.